La candela, vea que regreso por fin, este arte cultural que enamora Medellín Pero lo más importante, que traemos alegría, que traemos mucha droga para la ciudadanía Para la ciudadanía, con alegre y plenecí, porque ellos son el motivo que ahora estemos aquí Lo que me alegra esta noche, es probarles con cariño, ver los adultos mayores y disfrutando los niños Y disfrutando los niños, porque en la improvisación, los jóvenes que aquí están, tienen representación En eso estamos de acuerdo, en la representación, o sea que la cultura hoy tiene revolución Hoy tiene revolución, eso es lo que aseguro, por eso es que aquí ven al pasado y al futuro Pues que yo sea el pasado, no empiece a tirarme duro, que con la droga que traigo, puedo mandarlo al futuro Yo no lo estoy ofendiendo, en esta actualidad, pase pa' que con mi droga, va a ser ya la realidad Como que cual realidad, usted que el verso lo encierra, estos jóvenes que ahora, hoy ya solo piensa en guerra